1, 2, 3, fuck it! Más preponderantes del momento Yo ya había hecho el video de Me transformo en una VSCO girl Que se lo voy a dejar por ahí Y también en la cajita de más información Por si no lo vieron Y también hice el video transformándome en una e-girl Pero este video tiene muchos estilos 5 en total porque estuve de lunes a viernes Vistiéndome cada día con un estilo en particular Primer día de este desafío Y gente, hoy es lunes 3 de febrero Ahí tiene la data por si acaso Hoy me va a tocar recrear el estilo soft Que la verdad siento que no me va a sacar mucho De mi zona de confort Porque lo que predomina en este estilo Son los tonos pasteles que a mí me gustan mucho Sobre todo el rosa, hello! O sea que siento que no me va a sacar mucho De mi zona de confort porque digamos que El estilo y los outfits están muy relacionados Con un estilo medio noventoso Pero actual con tonos pasteles O sea que es divino Todo es hermoso Y en cuanto al maquillaje es bastante tranqui también, ¿sí? Un estilo bien natural con sobre todo ojos en tonos rosados Con sombras rosadas Y después bastante rubor rosadito Y un poco de iluminador en la nariz En los labios normalmente puede ir Un mate bien clarito Pero más que nada siempre van para el lado del gloss Así que vamos a usar un gloss, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con los ojos Como les dije voy a usar una sombra rosa Voy a usar esta que nunca la probé Y lo que vamos a hacer es todo el párpado móvil con esto, ¿sí? Porque lo que queremos es simplemente una sombra rosa No es que vamos a hacer un super maquillaje Lo que vamos a hacer ahora es poner rubor Que esto es re importante Y voy a usar esta paletita Que yo ya la tengo hace bastante tiempo Es de BH Cosmetics Me encanta, miren todos los tonos que tiene Voy a usar este que es bastante rosadito, ¿sí? Esto es uno de los detalles más destacados Listo, vamos a poner máscara de pestañas Vamos a usar esta que es la Push Up Angel de Maybelline Que es una de mis favoritas Y lo que me gusta es que tiene un toque como bastante natural Entonces me parece que va super bien con este estilo Ahora vamos a aplicar un poquitito de iluminador Voy a poner solo un poquito acá Y me voy a poner en la nariz Que esto es tipo un clásico Vamos a aplicar un gloss Yo voy a usar este de Urban Decay Que son re lindos Son bien transparentitos Entonces re da para esto Y este tiene un poquitín de glitter rosadito ¿Ven? Ok, este es el look que elegí para usar hoy Voy a usar este jardinero Que este es un jardinero vintage Voy a usar debajo esta remera Que me gustó porque también todo lo que es rayas de este estilo Es muy soft Entonces me pareció que era la remera ideal Porque además es de todos tonos pasteles Y voy a usar mis zapatillas Air Force Shadow Que son también de tonos pasteles Con estas medias que son bien cute De todo moda Y después lo que tengo acá es mi caja Con todas mis... Mis cebillitas Saben que yo soy fan de las cebillitas Entonces voy a buscar acá Porque la onda es llevar hebillitas Bueno, miren como quedó esto Me encanta Este es un look que claramente yo usaría normalmente El jardinero este es divino Es re lindo Me gusta como el color del jean Todo con esta remerita queda espectacular Y bueno, tenemos las zapas Y la verdad que me gustó el pelo Con este... Yo me lo planché ¡Woohoo! Primer día El primer día... ¡Ew! El primer día no me siento tan rara, eh Bueno, estamos acá en el abasto Ya con mi look Bueno, y vos ¿Cómo te sentís conmigo con este look? ¿Bien normal, vergüenza? Un poquito me tengo que alejar Estoy bien igual, chicos No sé, la verdad Estoy bastante parecida siempre Lo que pasa es que el rubor, ¿no? Me hiciste un Lorca Que a veces parece como que tuviera más rubor todavía Pero bueno, nada La voy peloteando La gente me está mirando más por filmar Que porque... Aparte que tiene mi look Este look lo he usado tantísimas veces ¡No, obvio! ¡No es tarde! Bueno, gente Ya es la noche Yo sigo, ¿eh? Me la sigo bancando con mi outfit ¿Ya te acostumbraste a mi look? ¿O seguís con vergüencita? No, estuve re bien igual Repame estuve Mirá, hasta tengo la funda bien ¿Qué hace? Segundo día de este desafío, gente Hoy es 4 de febrero Martes Y hoy vamos a hablar de un estilo que me gusta mucho Que yo no sabía que existía Es decir, no sabía que tenía nombre Es un estilo que está muy relacionado con el hip hop Si ustedes quieren tener una referencia Es un estilo muy Kylie Jenner Y las prendas destacadas de los looks de este estilo Son las que destacan la figura Por ejemplo, los vestidos que son al cuerpo Y también todos los pantalones que son estilo cargo Por ejemplo, los cargos camuflados Con tops Y en cuanto al maquillaje Está muy ligado al estilo de Kylie Jenner Con labios mate Con contouring bien marcado Y obviamente con ojos Así que ya me envían la atención Vamos a comenzar con el contouring Yo ya me puse un corrector nada más Voy a usar el hula Como rubor voy a usar este marroncito Porque es la onda marroncita Para no tardar tanto con las sombras Voy a hacer un delineado anchito Ahora vamos a pasar al iluminador Voy a usar este de Kylie Que creo que nunca se los mostré Es de los líquidos Yo lo vengo usando un montón No se los mostré Pero lo vengo usando un montón Ok, para el delineado Voy a usar este delineador de Maybelline Que ya les recomendé mil millones de veces Hay que hacerlo gruesito, ¿eh? Y último Vamos a ir con el labial Voy a usar este labial de Kylie Que es el mejor que tengo De todos los de Kylie Igual estos son los que se llaman Velvet Que no duran tanto como los clásicos Pero este tono es buenísimo Se llama Punk Bueno, este es el look que voy a usar En primer lugar Este top strapless Es tipo bando amarillo Que dice Baby Girl Y este pantalón Que es de Summies Que es una tienda de Estados Unidos Que tiene como toda esta onda Así como super hip hopera Que es violeta gris y negro Voy a usar mis falcon blancas Las que la ve en el video De lavando zapatillas blancas Miren que bien que quedaron Y después este estilo Está más con los accesorios dorados Que plateados Que saben que a mí me gustan más Los plateados Pero voy a usar estos aros En forma de corazón Y este colgantito con una P Que lo amo Me lo regalaron una firma de libros Bueno, aquí estamos Les cuento Se me rompió el aro Cuando me lo quise poner El de este lado Pero como no quería fallar Les ven, tenían este ganchito Que se me salió Lo que hice fue doblarlo Y ahí quedó Y este es el look Con las zapas Es re cómodo Pero hace calor No estaría con pantalón largo Hoy, claramente Bueno, estamos paseando A Pepper y a Bacon Y yo con mi look Un calor tengo En las patas Terrible Bueno, gente Ya se está acabando Esta situación Yo me estoy por ir a bañar Alexa ¿Qué hora es? Son las 8 y 44 Son las 8 y 44 Soy una Alexa Yo me voy a bañar Les quiero decir que El look de hoy fue bastante cómodo Porque bueno Disculpame Bacon Te estás bien Te estoy ponchando ¿Qué haces querido ahí? Ok Tercer día de este reto Yo les digo Hoy es Obviamente Miércoles Ahí lo pueden ver Miércoles 5 de Febrero Y les quiero decir Que el estilo que me toca hoy Es uno de los que Se me complicó más Porque tiene como Algunas cositas parecidas Al estilo visco Pero después nada que ver Y me costó mucho Definir el tema de la ropa Que ahora se los voy a mostrar Por un tema de colores Porque digamos que Los colores que definen Este estilo son El mostaza El verde El naranja El amarillo Y no tengo muchas cosas Primero que mostaza No tengo ni una remera O sea, me indigné Porque además Es un color que me gusta Y después no tengo tanto Ni verde Ni... Tengo como amarillo Pero muy amarillo ¿Entendés? En cuanto al make up Es todo como más peachy ¿Sí? Un colorcito duraznito Así que yo lo que voy a hacer Es un maquillaje fácil Y rápido Voy a usar esta paletita De Too Faced Que es la peach Voy a usar este ruborcito Que es el peach También de esa marca Y después voy a usar Un iluminador Y una máscara de pestañas Me pongo manos a la obra Porque yo ya me puse corrector Para cambiar un poquito Y porque hace calor Me voy a hacer un rodetito Así como desprolijo Bueno, acá estamos con el outfit Que como les dije Fue lo que más me costó Pero creo que Creo que quedó bien En primer lugar Voy a usar esta remera Porque tiene algunos de los colores Que son típicos Como el verde Que es mayormente verde Y tiene este amarillito Y esta es la que corté En el video De cortando remeras En mi canal secundario PAMFD Que si no están suscriptos Suscríbanse Y chusmeen Cómo cortar las remeras Para que les queden copadas Después voy a usar Este jean Que es tiro alto Tenía que ser tiro alto El jean Y este la verdad Es que es el más alto Que tengo Y el que tiene más estilo vintage Es así Con algunas roturitas Es de Forever Este La remera también es de Forever Zapatillas voy a usar La Superstar Que miren como las tengo Porque están muy viejitas Voy a usar Este cinturón negro común Y estas son las medias Que voy a usar Porque meten color Con las medias Bueno Aquí estamos ¿Qué tal? Chicos voy a morir de calor Sépalo Aparte estas medias Son como Muy gruesas Qué envidia Juani Buenas Estamos otra vez En el abasto Todos los días En el abasto No Estoy yendo a Todo Moda A chusmear Hace unas stories Para contarles Sobre una promo Que hay especial Para la magia Que ya pasó igual Cuando ustedes vean Esto ya Va a haber pasado Pero bueno Con la mochila Y todo estoy Tipo metí cosas Que no necesitaba Para usarla Comprenden Sí Gente Acabando Estoy re contenta hoy Hoy es el cuarto día De este desafío Vengo re canchera Miren Jueves 6 de febrero Ahí lo ven Y hoy me toca El estilo visco O sea Que me siento Muy cómoda Ustedes saben que Yo hice un video Sobre Las chicas visco Y bueno Fue como mi video Del año Pero el año pasado Así que si no lo vieron Se los voy a dejar por ahí Pero bueno Ustedes ya saben El estilo visco Es como el más conocido De todos El más popular Y en primer lugar Además de que me gusta Porque es un estilo Que yo suelo usar seguido Entonces me voy a encontrar En mi zona de confort Me gusta porque está haciendo Un calor chicos Eso es el aire acondicionado Tanto ruido va a hacer Bueno Hace tanto calor Que yo le estuve pasando mal Estos días Porque es como que No me estoy pudiendo poner La ropa que yo quiero Entonces hoy Como el estilo visco Es como super De California Muy california Es todo como Re bien para el calor Ok Algunos detallitos Sobre este estilo Pero pueden también Ver ese video Prendas que se usan mucho Remerones Con shorts Debajo Collarsitos También tobilleras De caracolitos Y tobilleras También varias En los pies crocs O vans O las franciscanas Que no me acuerdo el nombre Pero bueno Me entendieron Scrunchies Que yo me acabo de sacar esta Yo me acabo de levantar Les cuento Vieron que era temprano Me acabo de levantar Y me tengo que ir Y entonces estoy haciendo esta movida Porque me la tengo que hacer Antes de irme Y después el make up Es muy natural Si porque usan Bálsamos de Burt's Bees Todo muy simple Bueno y acá tenemos El look de hoy Que es el más cómodo Del planeta tierra Como pueden observar Voy a usar este short De Levis Que es bastante cómodo Y arriba voy a usar Esta remerita Que me gusta mucho Es de Renner Y tiene además como Este color muy Muy visco Es larguita Tipo remerón Así que el short Prácticamente no se va a ver Voy a usar Estas scrunchies En la mano Y después me voy a poner Este collarcito De caracoles Que me lo regaló En una firma de libros De Mar del Plata Y esta tovillera Que también me la regaló Una seguidora caro En otra firma de libros Y después Obviamente la canquen Que yo no me tengo que ir Es un bajón llevarla Porque tengo gansadas Acá no tengo nada Que necesite Pero la voy a llevar Porque ustedes saben Que es muy de las De las bizco girls Listo chicos Estoy re cheronca Me voy a cambiar Bueno aquí estamos Este es el look más cómodo Como les dije al principio El make up ven Súper simple Collercito caracolitos Scrunch Remerita Mi mochila La guardé La brumita ahí Y me voy Bueno gente Estoy acá Vinimos al make center Porque fui a compañía Me voy a poner a hacer un tramite Y ahora estamos yendo a desayunar Yo soy una re bizco girl Hoy Estoy re contenta Es una comodidad Después de lo de ayer ¿Por qué un bailecito? ¿Y por qué? Los de los chinos Los de los chinos Los de los chinos Ticto Bueno gente Aquí tienen a una bizco girl Desayunando Tengo un hambre que no tienden Pero bueno Juani vos no te vestiste de bizco boy ¿Eh? Pero tengo un video pensado para hacer con vos Ahora cuando corte esto Te lo voy a contar Que morís Alto video gente Juani te sabes que yo hoy soy una bizco girl Pero hasta el fondo de pantalla tengo de bizco girl Lo cambié ayer Hice un post en el blog con un montón de Les voy a dejar el link en la cajita de más información Con un montón de fondos de pantalla de bizco girl Bueno bueno Último día de este desafío Hoy me toca un look que yo ya había recreado Cuando hice el video de me transformo en una girl Que si no lo vieron se los dejo por acá Pero hoy voy a intentar hacerlo un poquito diferente Para no aburrirnos y que no sea igual y demás La verdad es que de todos los estilos que estuve recreando esta semana Creo que este es el que menos me identifica Si bien a mí me gusta mucho usar prendas negras Y tal vez muchas veces esté vestida toda de negro Digamos que no me hallo con este outfit intencionalmente negro Y además hace un calor terrible Pero bueno lo voy a hacer Porque además es el último día Y bueno me la revanco ¿Sabes qué? Me la revanco ¿Sabes qué? Me la revanco Para el make up que es sencillo Entonces no lo voy a mostrar Voy a usar alguno de los productos que ya estuve usando Para los looks anteriores Pero se los paso a mostrar El boing es el corrector que voy a usar En las cejas voy a usar el delineador de Florence Voy a usar el delineador de Maybelline Que estuve usando también el martes Para delinearme Es el curvy tube Y en los labios voy a usar este de Anastasia Que lo amo Porque ven que es como un violeta Medio gris Medio extraño Bueno aquí tenemos el outfit Voy a usar este top negro Con una rosa bordada ahí Que me parece muy muy de esta onda Después voy a usar este jean Que es uno de los del video De mi novio me compra mi outfit Que hicimos en Forever con Juani Que les dejo el link ahí por si no lo vieron Este es anchito con bolsillo No es tan ancho Pero digamos que la parte de las piernas sí es ancha Después voy a usar este choker Que tiene ahí unos como dijecitos Este es de todo moda Y este otro que me encanta Que es muy también de este estilo Me voy a pintar las unes después ya que estoy Y voy a usar estas dos cebillitas Una negra Y una fluo para contrastar Después como les decía Que no tengo cinturón de cuero muy ancho Ni cadenas ni nada Voy a usar este cinturón Que en realidad es así Es de adidas Pero lo voy a usar de este lado Del lado negro Y por último Las bangs Vamos Bueno acá estamos Acá pueden ver el top Que está buenísimo Ahí quedaron las cebillitas Los collarcitos Y ahí pueden ver Un poco el jean Lo que me gusta de este cinturón Es que es así muy largo Me parece que arriba con esta onda Mirenme Estoy en la cama Con este outfit Una mantita Tengo a Pepper acá Y con zapatillas Acostadas Son casi las 8 Bueno situation ¿Qué hora es? Alexa ¿Qué hora es? Ahora son las 9 y 5 Bueno me voy a cambiar Pues ya está chicas Un montón Pero nada Estuvo bien el look de hoy Porque no hizo tanto calor Pero igual Con cinturón Zapatilla Todo en casa Como que Hubiese estado en Jovineta Más feliz Les soy sincera Bueno como pudieron ver El calor fue uno de los factores Que más me perjudicó en la semana Porque bueno Había algunos looks Que requerían Que usara pantalones largos Y lo cierto es que Hizo mucho calor Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Que se hayan divertido Me lo habían pedido un montón Así que espero haber cumplido Con las expectativas No se olviden de suscribirse al canal De seguirme en Instagram Y obviamente de suscribirse A mi canal secundario Que es PAMFD Los quiero mucho Les mando un millón de besos Y sigue habiendo humedad ¿Vieron? Un poquito de frizz Un toque Ay Un toquecín de frizz Como puedas ¿Eh? Manejalo Chau Manejalo Chau 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 Chau